Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo cambiar el tamaño de fuente en Honor Pad X8. Al principio entramos en ajustes y pasamos a la pestaña pantalla y brillo. Tenemos que deslizar el dedo hacia abajo y aquí tenemos tamaño de texto y visualización. Y aquí podemos ajustar estos dos tamaños. Y por ejemplo podemos dejarlo así y podemos ver que todo es mucho más grande. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!